Su señor padre me envió a buscar al papá. Tenía que traerte a ti, a que juegues tu rol. Tú eres el elegido. Juntos tenemos que encontrar el tesoro de Atahualpa. Solo los muertos ven el ojo de Atahualpa. Tu padre va morir. Salvate. Todo lo que te sucedió en esta expedición lo organicé yo. Todo. Pero solo conozco el camino hasta aquí. Ahora me tienes que guiar tú. Oye, ¿estás loco? Un hijo de hombre no nace. Un hijo de hombre se hace. Un hijo de hombre se hace.